Vamos a tener que encabezar un movimiento para empoderar a San Francisco de Macorís para que pida cambios radicales en la Fiscalía de San Francisco de Macorís porque la Fiscalía no está haciendo nada, lo digo yo responsablemente nada están haciendo y esta gente son todos testigos de eso En visita realizada este viernes a la Fiscalía, residentes en el distrito municipal de Zenovic manifestaron preocupación ante el incremento de la delincuencia en esa zona Así lo manifestó Gille Fernández, exdiputado de la provincia de Duarte Aquí venimos en compañía de municipios del distrito municipal de Zenovic los cuales estamos hastiados de que dos o tres ladronzuelos baratos robadores de plátanos, de gallinas, de televisores, de motores, de neveras, de tanques de gas sigan batería los inversores de la iglesia, de la iglesia, no respetan ni la iglesia y entonces esos señores se pasean libremente Asegura que en numerosas ocasiones han acudido a denunciar la situación el fiscal ha hecho caso omiso a sus planteamientos Meses atrás vine a poner la denuncia allá al Palacio de la Policía voy donde los fiscales que están ahí me pidieron la cédula del ladrón ¿Cómo se consigue? Sí, una señora que estaba ahí me pidieron la cédula digo bueno doña imagínense y tendría yo que ir a la Junta Central Electoral y conseguir el número de pero y como una gente de estas agricultores mírenle la mano enfoque gente de trabajo que se levantan oscuros y llegan oscuros a su casa trabajando para que el pueblo coma va a coger a perder días para venir aquí a la fiscalía para que no le hagan caso porque lo primero que aquí no le hacen caso a la gente de trabajo que está siendo víctima de estos robos NTN Giovanni Paulino